Buenas a todos, vamos con un vídeo de recomendaciones. Esta vez vamos a hablar de Fairy Quest, estos álbumes europeos que me llamaron muchísimo la atención con su portada, así como toque de cuento de hadas. Pero vamos a ver que tiene algo más esto. Comenzamos con el primer álbum, aquí titulado Forajidos, publicado por Ediciones Babylon, que aquí en España están publicados actualmente solo estos dos tomos. Pero la serie está abierta, ojito, porque es una serie que te deja con un continuará claro y esperemos que pueda seguir, porque lo interesante es quién trabaja en esta obra. Tenemos a Paul Jenking al guión y a Humberto Ramos al dibujo, con el color de Leonardo Olea. Muy bueno, el color es sensacional, pero lo más destacable es el dibujo de Humberto Ramos, que yo no sabía que era Humberto hasta que lo he leído. O sea, no se parece en nada al, por ejemplo, el Humberto que tenemos en Spiderman con Marvel. Este es un Humberto bueno, muy pero que muy bueno, me ha gustado muchísimo. Y Paul Jenking que nos narra una historia muy interesante de los cuentos, de las fábulas, los cuentos de siempre, los cuentos clásicos populares, desde un punto de vista y un trasfondo diferente. Es un cómic que pueden disfrutar tanto pequeños como adultos, pero que no hay que tachar por esta premisa inicial así más infantil, porque tiene un trasfondo bastante interesante y adulto. Veremos cómo, bueno, es una vez que así empieza todos los cuentos clásicos, ¿no? Pues nos encontramos en el Bosque de las Fábulas, un lugar mágico donde viven muchos personajes de cuentos, ¿no? Entre ellos Capricita Roja, Lobo Feroz, Cenicienta, todos estos, los Enanitos, Blancanieves... Pues vamos a ver que todos llevan a cabo su función de interpretar el cuento, dirigidos por un señor malvado que los va a comandar y a supervisar para que no se salgan de su guión, no se salga de su papel y el cuento tenga su principio y su final. Muy interesante, muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que habrá personajes que ya estén cansados de interpretar siempre su mismo cuento, porque veremos que al final no todo es comieron perdices y vivieron felices. Hay gente que los sufre, vemos los traumas de Cenicienta, cómo los Enanitos se sienten también. Y bueno, cada noche se reúnen en una especie de taberna clandestina para hablar de todo ello, hasta que llegan a la conclusión de que tiene que haber algo mejor. Y descubren que una vez, parece ser como una especie de leyenda, alguien habló de un lugar llamado el Mundo Real. Ahora, Caperucita, que se ha hecho amiga del Lobo Feroz y que está ya hasta los mismísimos de estar en ese mundo sometida y esclavizada y atemorizada, decide emprender su viaje junto con su amigo en busca de ese Mundo Real. Vamos a ver cómo hay una especie de policía que intentará seguirla, atraparla y coartarle de su libertad para castigarlo por todo el incumplimiento que ha hecho, por manifestar su voluntad y su expresión, por así decirlo. Muy cómico, un reflejo también mucho a veces a la sociedad actual. Y que me ha encantado, me ha gustado mucho porque tiene un trasfondo interesante, sin perderse de vista el punto infantil de los cuentos. Y sobre todo si te has criado viendo o escuchando esos cuentos, vas a captar todas las referencias que se hagan. Veremos cómo Caperucita Roja escapará de esta ciudad y se encontrará con su amigo, antiguo amigo Peter Pan. Interpretación de este Mundo de los Niños Perdidos que me ha fascinado. Me ha gustado muchísimo el carácter de Peter Pan, cómo se representaba, también Campanilla, Capitán García... Todo muy pero que muy bien llevado. Y ahora Peter le ayudará a escapar aún más lejano, más lejos a esta chavala, Caperucita, con el Lobo, por supuesto. Le dará ayuda y la enviará lejos para buscar ese mundo real. Y ya tenemos el segundo tomo, titulado Desterrados, donde encontraremos la continuación de esta historia. Veremos que Caperucita Roja, junto con el Lobo Feroz, se van a introducir en el Bosque Oscuro. Y veremos que es bastante temeroso. El nombre hace honor a ese lugar y veremos que ahora se enfrentarán a nuevos peligros. Descubriremos nuevos personajes como Hansel y Gretel. La verdad, tras esto es brutal, me ha encantado. Rapunzel, los trolls de cuento, mucha fantasía, pero también con ese toque oscuro. Un guión de Paul Jenkins muy bien marcado, con sus ciertos giros argumentales, sus cambios de guión. Y una narrativa de Humberto Ramos, que madre mía, ojalá fuera así en todos y cada uno de los cómics. Qué maravilla mía, encantado de verdad, es muy 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 bueno. Y nada, veremos el camino de estos personajes en busca de ese mundo real. Una travesía, huyendo de la policía, huyendo de los peligros, encontrándose nuevos amigos, nuevos aliados, nuevos villanos también. Y veremos que, como digo, el cómic acaba con un continuará claro. Un continuará que espero que siga pronto en España. Porque actualmente solo he publicado estos dos tomitos. Y tengo muchas ganas de seguirlo porque me ha parecido una lectura. Aparte de ágil y amena, que se lee volando, muy entretenida y muy divertida. El primer tomo cuenta con una serie de portadas alternativas, que os quería mostrar una de ellas porque me ha parecido una auténtica salvajada y maravilla. Que es esta de aquí, de Peter Pan, con campanilla, una campanilla ultra sexy y un Peter Pan macarra, con el estilo que debería de tener. Me encanta, pero luego tenemos muchas otras portadas muy buenas también, que me han gustado y que merecen la pena. Vamos, me he quedado embobado como 5 o 10 minutos con cada portada, analizándola y mirándola porque es sensacional. Y nada, lo dicho, hasta aquí el vídeo. Estas reseñitas, la verdad es que ha sido una grata sorpresa. Que recomiendo, pues si te gusta este estilo de cómic, álbumes europeos, muy, muy disfrutable. Que se sale un poquito de lo típico y que, aparte de revivir un poquito el factor nostalgia de niñez, te mete una trama que te hace valorarla con un trasfondo interesante. O sea, si te gusta el género, la recomiendo mucho. Y nada más, con esto llegamos al final, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.